Bueno, gracias por venir, primero. Esperemos poder trabajar estas horitas tranquilos y profundizando en un autor que está buenísimo por muchas cosas, muy poco leído en algunos aspectos y muy famoso en otros, muy leído afuera de la filosofía. Es un autor que retorna a la filosofía, por decirlo así, relativamente bastante en estos tiempos, como que no es del canon de una historia de la filosofía, y sin embargo un autor muy estudiado en otras disciplinas. Está bien que hoy hablar de disciplinas estancas es medio una falta de respeto, pero es cierto que se lo ha leído mucho más, por lo menos desde los 70 en adelante, se ha leído mucho más a Benjamin en las ciencias de la comunicación, por ejemplo, en artes, en derecho incluso, porque hay todo un desarrollo que hace sobre el derecho, ni hablar en algunas lecturas de esos movimientos que se fundaron en Estados Unidos en los años 60, conocidos como la teología de la muerte de Dios, o lo que se conoce comúnmente con el nombre de la post-teología. También Benjamin tiene mucha fuerza, pero, digamos, por suerte ha como regresado, ha regresado porque siempre fue alguien que hizo filosofía, al mundo de la filosofía, al canon filosófico, con los problemas que esto tiene, a partir, como les decía, de los 70, 80, sobre todo a partir de una lectura que hace de él un autor que no hemos nombrado casi nunca acá, pero que es muy importante para entender la filosofía contemporánea, llamado Habermas. Jürgen Habermas, se escribe con H, Habermas, está vivito todavía, debe tener como 90 años, que es como el, es como el, digamos, el último representante de la llamada escuela de Frankfurt, escuela del cual Benjamin ha sido parte. O sea, Benjamin ha sido parte de una escuela, vamos a hablar después un poco de eso, conocida con el nombre de escuela de Frankfurt, donde han habido muchos pensadores muy famosos del siglo XX, todos con una tendencia muy particular, está bien hablar de un pensamiento frankfurtiano, para sesgar de algún modo la manera de pensar de estos autores, y, digamos, como que el último representante de la escuela de Frankfurt es Habermas, que es un autor que hace explosión en los años 70, y que hoy, como les decía, está viejito, pero, digamos, Habermas de algún modo recupera a Benjamin, y lo pone a circular. Y ahí sí, es un escándalo, empieza a ser leído por muchos, todo el movimiento contemporáneo de la biopolítica, que es para mí lo más interesante que se creó en filosofía en los últimos años. No nos toca, no nos llegamos, hacemos Heidegger y Derrida. O sea, no vamos a hablar de la biopolítica, pero sepan que los autores de la biopolítica, acá tengo, por ejemplo, a Agamben, uno de los autores, Giorgio Agamben, Roberto Espósito, son autores, algo vamos a decir igual, que retoman fuertemente a Benjamin, y otro autor que trabaja a Benjamin, dialogando con él, es Derrida, que sí vamos a hablar algo en la última clase. O sea, un autor, digamos, raro, tiene algo de Nietzsche en ese sentido, de ser como aceptado y repelido por la academia. El caso de Nietzsche, ¿se acuerdan de la clase de Nietzsche, no? Bien. El caso de Nietzsche, digamos, es como más obvio la repulsión que podía generar por su manera de escribir, por las cosas que decía, por su época. Benjamin es como más contemporáneo que Nietzsche. Piensen que muere en 1940. No me acuerdo cuándo nace. ¿Alguien sabe? Gríteme. 71. 1871, 1940. O sea, muere en pleno desarrollo de la guerra. 71, no, 92. 1008, 92. Sí, era mucho, ¿no? Porque muere relativamente joven. Muere, por ahí, saben, en una situación muy particular, que es escapando, de algún modo, de la guerra. Llega a la frontera franco-española. Y, bueno, era una frontera que estaba abierta y entonces él podía escapar. Benjamin, ahora vamos a puntualizar esto, era judío y, digamos, con una presencia fuerte del judaísmo en su obra filosófica. Y entonces escapa del nazismo, pero en el momento que él llega a la frontera, la frontera se cierra. Y entonces decide suicidarse. O sea, muere suicidándose a partir de ese acontecimiento especial que es el cierre de la frontera. Es muy fuerte el suicidio de Benjamin porque la frontera franco-española estuvo cerrada en toda la guerra solo ese día. Tremendo. Después es como que se abrió y, bueno, para los que nos gusta armar como una especie de literatura de todo, me parece que eso habla un poco. Está bueno empezar a buscar de algún modo cómo ese dato biográfico en algún sentido expresa o no expresa algo de su obra. Si Nietzsche, esto estaba diciendo, si Nietzsche fue como repelido por la academia por su manera de pensar, de escribir, sobre todo su manera de escribir, que escapa al género filosófico, con Benjamin pasa algo parecido, pero por otros dos, tres motivos. Uno, común con Nietzsche, escribe raro para la academia. Tiene una escritura compleja. Está para leerlo, da para leerlo, pero sepan que es complejo y que trabaja la complejidad de la escritura. Hay textos muy crípticos, le gusta el cripticismo. Hay textos más fáciles, igual que Nietzsche. Los primeros, la primera obra de él, de la década del 10, dedicado al romanticismo alemán, sobre todo al barroco, el texto sobre el lenguaje, sobre el traductor. Son textos que uno lee. Hay un famoso texto que todos los que habrán pasado por alguna cátedra de comunicación o algo parecido deben haber leído, que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Tal vez el texto más famoso de Benjamin es del 36. Es un texto legible, digamos, pero hay textos como, donde hay una búsqueda de un trabajo literario más críptico, que eso también lo hace, gracias, lo hace como difícil. Pero hay dos motivos más que lo hacen, digamos, lo ponen como en conflicto con la academia. Uno, su marxismo recalcitrante. ¿Qué es ser marxista recalcitrante? Qué buena palabra. ¿Qué es ser recalcitrante? ¿Qué es recalcitrante? Mucho, ¿no? Demasiado. ¿De dónde viene? ¿Sí? Recalcitrante. Está buena la palabra. Su marxismo recalcitrante puede ser, en el sentido de, digamos, es más ortodoxo que la ortodoxia, por decir, busca sostener como cierta pureza del materialismo dialéctico que lo hace pelearse antes que nada con todos los materialistas dialécticos. Bueno, bien del marxismo, ¿no? De las internas propias de las tribus marxistas. Es como, él participa de esa carrera para ver quién es el que mejor interpreta el materialismo dialéctico y obviamente para Benjamin todos estaban equivocados en algún punto y todos eran en algún sentido traidores. Porque además, digamos, era muy crítico de lo que hoy, él ya usaba este término, pero lo tiro porque les debe sonar, era muy crítico de lo que se llamaban las posturas socialdemócratas o reformistas. Me encanta porque cambiamos de género, así, ¿no? La de Nietzsche fue una clase de esto, pero Benjamin es otra cosa, ¿no? Es un filósofo político, digamos, vamos a ir por otros lados medio raros, literario también. Eso, lo primero. Y lo segundo, tal vez entiendo yo, yo hago esa lectura siguiendo a un autor que ahora les voy a decir bien que se llama Lowey, ¿sí? Michael Lowey, acá está un libro fantástico de Lowey, Redención y Utopía. El segundo motivo por el cual es muy cuestionado por la filosofía es que, digamos, él busca asociar o unir el proyecto del materialismo dialéctico con el mesianismo judío, con, digamos, aspectos de una teología judía ancestral. No con un pensamiento judío revolucionario, que lo hay, o moderno, que lo hay, sino casi con un pensamiento religioso originario. casi como si él creyera que el mejor andamiaje teórico que le cabe al pensamiento libertario, anarquista y marxista es el pensamiento religioso previo incluso a su traducción griega. O sea, hablamos de un pensamiento hasta místico de lo religioso. Entonces, es raro, ¿no? ¿Cómo pueden comunicar, cómo pueden encontrar afinidad un pensamiento que en principio suena a muy dogmático porque el mesianismo judío si uno se toma en serio sus fuentes y me parece que lo interesante para la era Benjamin es no tomar nada muy en serio en algún punto, uno se toma en serio sus fuentes implica una dogmática muy dura una dogmática muy dura independientemente de que la sabiduría judía a diferencia sobre todo del catolicismo supone una hermenéutica mucho más abierta que la dogmática católica que de algún modo no solo nos da los textos para que los leamos sino que nos dice cómo hay que leerlos en la sabiduría judía tradicional hay un intento por lo menos de una primera hermenéutica más amplia o sea digamos el libro canónico de la sabiduría judía oral que es el Talmud es un libro donde están presentes las interpretaciones vencedoras y las derrotadas de los relatos bíblicos es un caso inédito en la historia de la cultura textual que frente a algo que se discute por ejemplo no sé el origen del mundo uno lea en ese libro cómo interpreta el origen del mundo la interpretación que finalmente el canon religioso toma como válido pero también dejan el testimonio de cuál fue la interpretación que se decidió que no era entonces inéditamente y para el que sabe algo de Benjamin se dará cuenta que esto es para él clave no sólo el discurso de los vencedores está presente en el Talmud sino también el discurso de los derrotados que aunque sea inscripto como interpretación derrotada supone su escucha supone su presencia su existencia doy una vuelta más me tomo tres minutos pero quiero decir esto para el que no sabe nada tradición judeo-cristiana antiguo testamento nuevo testamento hasta ahí sí es lo que se llama la biblia ¿está bien? antiguo testamento es un libro que tiene tres partes la primera parte se la conoce con el nombre del pentateuco que a su vez Penta tiene cinco libros son tres el antiguo testamento el pentateuco jueces y escritos así se llama en el pentateuco que es como el más importante hay cinco libros el primero es el génesis que es el origen del mundo y todo eso y el segundo es el famoso libro el éxodo donde está la historia de Moisés los egipcios la esclavitud la liberación todo eso todos esos tres libros que conforman el antiguo testamento están todo el tiempo citados por el nuevo testamento el nuevo lo que dice es que el antiguo está buenísimo pero está incompleto entonces se completa con el nuevo para el cristianismo el antiguo no es que no vale pero por ser incompleto se realiza en el nuevo para el judaísmo el nuevo es cháchara no es parte no le dan importancia no lo asumen el pentateuco se lo conocen por ahí lo conocen también con el famoso nombre que es la Torah o pentateuco son cinco libros como les dije escritos bueno a partir de que se escribió ese libro que es todo un debate cuándo se escribió obviamente están los que dicen lo escribió Dios los que dicen que lo escribió Moisés pero que Dios lo inspiró Moisés Espinosa que en el siglo XVII dice no lo escribió gente en el siglo V antes de Cristo tomando las generaciones pasadas Espinosa casi lo liquidan por eso de ahí en adelante más allá de esa discusión lo que hubo desde siglo III más o menos antes de Cristo en adelante cinco del siglo V antes de Cristo en adelante lo que hubo son miles de miles de miles de miles de miles de interpretaciones del texto bíblico no sé si quedó claro cuántas hubo miles o sea Eva nació de la costilla de Adán cien millones de interpretaciones que mierda es la costilla que es Adán dice costilla dice costado la palabra hebrea después vienen los cabalistas a cada letra le ponen un número suman y dicen en la costilla está no sé qué porque la cabalística Benjamin muere por la cabalística Madonna muere por la cabalística o sea que imagínense es groso porque lo que hace en esta cosa de lectura así como mágica la llamada cabalá es agarrar el libro ponerle a cada letra un número y bueno digamos como el libro es sagrado y está de algún modo ahí presente cierto aspecto revelatorio sumando esos números empiezan a ser como fórmulas y está buenísimo porque empiezan a aparecer cosas cada uno lee lo que quiere obviamente y empieza a encontrar mensajes por todos lados está bárbaro ahora todas esas miles de miles de miles de miles de interpretaciones bueno increíblemente en algún momento se juntaron se juntaron se fueron escribiendo todas esas interpretaciones 24 tomos no había imprenta en una época donde no había imprenta 24 tomos cada tomo mil páginas eso se llama el Talmud que no es lo mismo que el Antiguo Testamento para la religión judía voy a decir una macana pero créanme que es así es más importante el Talmud que la Biblia porque la Biblia es chiquita es corta o sea es poco se cuenta ahí pum 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 ya está pero lo que importa es todo ese grosor de interpretaciones de discusiones que hay alrededor de cada letra piensen que hay relatos bíblicos nada o sea son no sé 314 yo les puedo contar el Pentateuco se los puedo recitar en 3 horas cuáles son las cosas más importantes el tema es todo lo que esto generó porque hay interpretaciones de todo tipo que implican normativas que implican formas de vida bueno hasta acá cierro lo loco es que quien interpretaba eso los sabios agarraron y decían ¿qué quiso decir a cada dios cuando dice que la mujer de Lot porque miró para atrás fue convertida en una estatua de sal oh ¿qué quiere decir? que las minas son amargas que nadie puso eso ¿no? que esa era una interpretación machista contemporánea ¿qué quiso decir? que no sé qué y otro dice no lo que quiso decir es que que el hombre no puede verlo todo no porque la que quedó transformada en sal es una mujer o sea que hay un elemento que hace la mujer pum pim pam se matan o sea hay hay fuentes digamos muy verídicas que en esas discusiones posta se mataban o sea terminaba gente muerta de verdad porque se les iba la vida no hacían otra cosa eran gente que trabajaba de discutir eso eso era lo que se bueno hoy hacen lo mismo nuestros panelistas en la televisión ¿no? sería como lo más parecido a eso digamos y se matan no sé si vieron la discusión Chiche Gelblum Fernanda Iglesias por ejemplo que es como la discusión entre dos sabios del tal mundo Hillel y el Shammai entonces se están ahí matando y bueno gana una como los concilios cristianos gana una dice bueno la que tiene razón es esta todo el mundo suscribe tiene razón esta y la escriben bueno a partir de ahora proponemos esa es una diferencia fuerte con está más cerca si quieren del luteranismo en algún punto que que tiende más a una interpretación más libre en algún punto del texto entonces esta es la ganadora pero la perdedora la escriben también y eso está presente en el texto bueno Benjamin muere con toda esta tradición muere y la va a recuperar la va a recuperar piensen que para la filosofía de principios del siglo XX no es como ahora que muchos podemos hablar casi sin hacer distinción taxativa entre filosofía y cierto lenguaje religioso y nadie nos escupe pero en esa época era muy fuerte el positivismo que era la corriente reinante ni a palos ni en pedo aceptaba ninguna remisión a los textos religiosos la religión era como su peor momento en ese sentido en relación al saber a lo que podía construir desde el saber académico el marxismo menos por eso lo de Benjamin es inusual porque da batalla al interior del materialismo dialéctico pero encontrando un diálogo así como desencajado ¿no? con fuentes que en realidad vienen de otro palo ¿no? y que parecerían no tener nada que ver pero él encuentra ahí una afinidad que nos hace repensar que me parece genial y creo que se produce una ruptura a partir de Benjamin porque nos hace repensar qué es por un lado el materialismo dialéctico clave el materialismo dialéctico antes y después de Benjamin para mí cambia ¿no? es claro claro ese momento de disrupción y ni hablar con el pensamiento religioso o sea gracias a Benjamin es que muchos de los que venimos después con la filosofía nos animamos a leer textos religiosos sin miedo entendiendo que un texto religioso antes que nada y por sobre todas las cosas es un texto nada más y toda la carga que tiene un texto es una carga de la que se puede de la que podemos prescindir y además emancipando al texto de esa carga metafísica de esa carga dogmática ganamos mucho en el sentido de que es muy rico lo que pueden proponer los textos religiosos para la filosofía hubo una época que fue el antiguo testamento el que estuvo más de moda en estos momentos de la historia de la filosofía pasa al revés ¿no? hoy está muy de moda la relectura de textos religiosos del nuevo testamento en especial de las cartas paulinas todos los escritos de San Pablo que para la iglesia han sido puntales hoy están siendo recuperados por pensadores ¿no? tipo de centro o sea Badiou los recupera por dar un ejemplo Agamben autores que podemos claramente poner en una izquierda dura en la filosofía pero obviamente le quitan toda la la cuestión así más dogmática que tiene el texto y descubren un texto fascinante la Biblia es fascinante no hay duda que es fascinante no hay duda el tema es leerla digamos sin estar peleado ni amigado o sea faltándole el respeto ¿no? como hay que leer cualquier cosa como hay que leer cualquier cosa o sea peleándose con lo que uno lee viendo lo que nos dice los relatos bíblicos son fascinantes en ese sentido bien hay una hay sigo hay un les conté la muerte antes de morir Benjamín escribe el que para mí es su texto tiene un montón mucha escritura pero bueno hay un texto que es el que yo cada vez que lo leo orgasmo así están viendo mentira la verdad hoy es sobre el amor hablando de orgasmos 23 horas salimos y vamos a está tremendo el texto el texto se llama tesis de filosofía de la historia tesis de filosofía de la historia el autor que acabo de nombrar Lowey Michael Lowey hizo lo siguiente muy recomendable para el que le gusta todo este tema así de frente van por Lowey las tesis de la filosofía de la historia lo explico mejor es un texto obviamente son 18 tesis en realidad son 21 porque son 18 una tiene A y B y hay como dos tesis finales cada tesis es como una copia como un diálogo con las tesis sobre Feuerbach de Marx cada tesis no dura más de poco o sea un párrafo hay algunas que duran diez renglones otras una página ¿les repartieron? ah ahora vamos a ver ahí están no es que a nadie lo veo con el papelito bien se las reduje un poco no sé si se nota se lee está ahora las vamos a hablar pero esas son tesis fíjense la primera que les puse ahí ¿cuál es? la tres ¿no? ¿qué tiene? seis renglones bueno cada una de esas tesis está escrita vamos a hablar la primera está escrita de un modo fácil perdón está escrita de un modo como cerrado sobre sí mismo sin explicar mucho pero planteando digamos problemas temáticas pero digamos en este tipo de escritura que yo les digo que bueno habría como que desarrollar más pero ¿qué hace Benjamin? agarra dieciocho tesis ¡pac! 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 las siembra y bueno genera esto genera toda la interpretación que podemos hacer de cada una de ellas ¿leemos la la tres? ¡ay! no sé si yo tengo la misma traducción empieza el cronista bueno díganme yo leo díganme si es la misma traducción y vayan como pensando lo que estoy leyendo el cronista que narra los acontecimientos sin distinción entre los grandes y los pequeños tiene en cuenta al hacerlo la siguiente verdad de todo lo que sucedió alguna vez nada debe considerarse perdido para la historia es cierto ¿no tienen la misma? bueno me siguen igual es cierto solo a la humanidad redimida ¿qué dice ahí? redimida es fundamental esa palabra redención solo a la humanidad redimida pertenece plenamente su pasado ya piensen que con esta frase hacemos una tesis de doctorado interpretando que quiere decir esto solo a la humanidad redimida pertenece plenamente su pasado ¿qué mierda es una humanidad redimida? ¿qué es redimida? ¿redención? ¿de qué está hablando? esto significa que solo ella en cada uno de sus momentos puede citar su pasado cada uno de los instantes que ha vivido se convierte en una cita en la orden del día y ese día es justamente el último nada imaginen esa es una tesis el libro son 18 o sea no es ni un libro no es que uno va a una librería vendeme las tesis y la filosofía de la historia de Benjamin son tres páginas claro viene siempre adjuntado a otros libros a otros textos de él ¿qué hizo Lowey? acá está Aviso de incendio se llama el libro está editado por el Fondo de Cultura Económica Lowey agarró cada una de las tesis la escribió y abajo hizo su interpretación la interpretación canónica la contrainterpretación su bajada a la realidad tercermundista latinoamericanista de la lucha de los pueblos originarios pero porque él está con esa línea tipo estuvo en Brasil mucho tiempo es francés o sea abre abre y la explica y la explica fantástico cada una de las tesis las tesis son famosas porque tiene tal vez una de las ideas más famosas de Benjamin que todo el mundo conoce y muchos no saben que es de Benjamin que es no está escrita así pero que es la famosa idea que dice la historia la escriben los que ganan esta es como la clave del texto de Benjamin tesis de la filosofía de la historia y sobre todo su consecuencia que es que si la historia la escriben los que ganan entonces hay otra historia que no se cuenta que es la historia de los derrotados nada acabo de leer solo a una humanidad redimida le cabe plenamente su pasado o sea solo cuando los derrotados de la historia sean de algún modo en el fin de los días redimidos entonces podemos hablar realmente de justicia o de una historia realizada fíjense que hay toda una lectura de Benjamin sobre la historia que va a romper con la manera en que se hace historia comúnmente ahora le voy a dedicar mucho tiempo a eso entonces este libro digamos es como el libro que mejor expresa si quieren por decir así las tesis que Benjamin con las que piensa y se pelea contra las formas de pensar la historia en términos tradicionales esto como una introducción digamos así como para para ubicarlo lo último que quiero decir es que es un autor muy de moda en la Argentina particularmente ayer pudieron escuchar los que vieron al gran pensador argentino Ale Fantino que le hizo un reportaje a Beatriz Sarlo y hablaron como media hora de Benjamin Sarlo es una intelectual que ha estudiado muchísimo a Benjamin tiene muchos libros sobre él muy buenos desde la forma que tiene Beatriz Sarlo de analizar sobre todo autores que vienen del mundo de la filosofía muy recomendable hay un librito dando vueltas por ahí siete ensayos sobre Benjamin vuelvo así que está muy bien pero Benjamin ha sido clave en la historia intelectual de Beatriz Sarlo y ha sido clave en la historia intelectual por ejemplo de Ricardo Foster que ha hecho su tesis de doctorado sobre el problema del mal en Benjamin texto que acaba de salir por el fondo de cultura también con el nombre mal y no sé qué más mal y no sé que algo así pero estoy hablando de dos pensadores que como todo el mundo sabe están como en las antípodas ideológicas por lo menos ahora y sin embargo los une su pasión por Benjamin Foster desde una lectura se quieren más metafísica no como la de la de Sarlo que hace una lectura más secular la de Foster es más hasta proto religiosa la lectura que hace pero que está muy bien tratemos de situar entonces ahora sí pongamos tratemos de situar cómo surge todo esto esta particularidad porque hay un pensador que habla en estos términos de qué está hablando Benjamin digamos este qué constela qué constela qué constela en su identidad intelectual para que el tipo hable de esta manera o sea qué pasa en su formación intelectual para que surja un personaje que ponga en afinidad electiva como dice Lowey el pensamiento libertario de ultraizquierda con el mesianismo judío ancestral primera cuestión quiero decir esto porque me voy a olvidar después y quiero ser muy pedagógico qué mierda es el mesianismo porque está sonando la palabra por eso vale que diga mierda sobre mesianismo qué qué significa qué es el mesianismo es un término muy provocativo de moda hoy muy de moda hoy en la filosofía y en la teoría política hay dos maneras de entender la palabra mesianismo una más jodida y otra como más cool por dar dos términos bien rigurosos digamos la más jodida es claramente el mesianismo uno lo liga a fundamentalismo no es esa la lectura de Benjen cuando decimos que el mesianismo está ligado a fundamentalismo lo que estamos ahí pensando qué es es que el mesianismo expresaría la llegada de una especie de salvador mesías es en algún punto eso un elegido salvador la palabra mesías tiene esa connotación de una especie de enviado que llega a salvarnos a todos Jesús fue un mesías vino a salvarnos pero viene con poderes con poderes sobrenaturales entonces el mesianismo parecería tener como esa especie de locura digamos apocalíptica cuando llega el mesías llega a barrerlo todo llega a terminar con este mundo terrenal y abrir un mundo nuevo pero cuando termina este mundo terrenal termina mal además si uno es fiel a la historia cristiana saben cómo es la joda que es Jesús vino murió por nosotros se volvió al cielo crucificado pero va a volver ¿sabían? va a volver o sea la teología cristiana empieza con la muerte de Jesús no termina Jesús va a volver el día del juicio final el día de la parucía pero va a volver en el mismo o sea la prueba de que Jesús va a volver por segunda vez la segunda venida de Jesús es la aparición del anticristo o sea Jesús va a venir a destruir al anticristo esto significa que cuanto más cerca estemos del anticristo más cerca estamos de la venida de Jesús trotskismo puro vean las afinidades porque es fantástico eso es lo que hace Lowey va viendo cómo los relatos religiosos y los relatos del materialismo dialéctico coinciden por todos lados o sea esta idea de que cuanto más expuestas estén las contradicciones del capitalismo más cerca está la revolución acá es el apocalipsis dice eso las cartas de Pablo sobre todo dicen eso cuanto más cerca esté el anticristo entonces más cerca porque Jesús viene a salvarnos del anticristo pero tiene que venir entonces ¿cuál es la prueba de que está por venir Jesús? el caos el mesianismo vendría a ser la aparición digo este es un ejemplo la segunda venida de Jesús el judaísmo tiene a su mesías que todavía no llegó y que cuando llegue arrasa con todo lo que hay en el mundo terrenal e instaura un mundo nuevo pero ¿qué pasa? los grupúsculos humanos mesiánicos tradicionales ¿qué hacen? en nombre del mesías imponen cualquier cosa entonces te dicen el mesías va a llegar pero solo va a salvar no sé a los que se cortan el dedo izquierdo todo el mundo cortándose el dedo porque eso es lo que tiene de arbitrario y de fundamentalista el mesianismo genera digamos esa es la palabra usada en el mal sentido con esas consecuencias autoritarias importantes ¿no? porque claro vos creás la imagen de un supuesto mundo mesiánico por venir y en nombre de esa salvación bueno te empongan ¿no? por decirlo en lenguaje religioso me parece que en ese sentido es muy cuestionable ¿no? porque además las religiones tienen como su parte más o menos llevadera el aspecto mesiánico es el aspecto más violento siquiera entonces primera connotación de mesianismo negativa mesianismo igual lo peor de lo religioso más puesto en cuestiones así violentas ahora el rescate del término mesianismo pasa por otro lado que a mí me interesa mucho y que es donde lo engancha Benjamin quiero decir esto porque me parece que la palabra si no nos está generando alguna contradicción ¿qué sucede con el mesianismo? la llegada del mesías es el fin de todo mundo natural y reconocido o sea vamos a hablar más platónicamente todo lo que sucede en nuestro mundo con sus limitaciones su materialidad su degradación esa cosa horrible que a todos nos afecta y a todos nos persigue llamada la muerte esa otra cosa peor que la muerte que es el tiempo todo eso esa otra cosa peor que la muerte y el tiempo que es la ley todo eso que nos condiciona nos normativiza todos esos dispositivos condicionantes de nuestra vida terrenal con la llegada del mundo mesiánico termina o sea ¿cuál es la imagen que tenemos del cielo? recién venían el rosarino viendo una película que se llama el día del fin no sé si la vieron que hay unos chabones en una fiesta y llega el apocalipsis una comedia norteamericana bien de las grosas con el muchacho que hizo esa película de los pornos bueno no importa estoy malísimo pero ya les voy a decir no me estoy tratando de acordar el nombre de la película pero no me acuerdo digamos la llegada del mundo mesiánico es la abolición absoluta de toda estructura propia de este mundo nada de lo que hay en este mundo en el mundo mesiánico va a haber entonces les preguntaba ¿cuál es la imagen que nos hacemos de la vida en el cielo? ¿qué se imaginan? en el cielo por ejemplo juguemos al cielo juguemos a la metáfora digo la historia de la cultura occidental es este juego ¿no? tiene sus muertos este juego pero es un juego ¿cómo nos imaginamos el cielo? o sea ¿qué voy a estar en el cielo chateando sin que nadie me rompa las pelotas por ejemplo uno se puede imaginar eso ¿qué es el cielo? chateando sin que nadie ¿eh? ¿terminaste? no no hay chat ¿no? o si hay ¿no? nadie tiene la capacidad imaginativa de imaginarse como es el cielo alguien me dice por favor si discutible discutible porque aparte si estás mirando la canchita de fútbol en el fútbol juegan dos uno gana y uno pierde si te toca ver la canchita de fútbol y tu equipo pierde no es el cielo en el cielo gana siempre ay que lindo eso bueno me encantó pero ahí ahí le pegaste ahí le pegaste ¿cómo te llamás? ¿qué pasó Marcela si ganan los dos? ¿qué terminó? la ley no hay ganadores ni perdedores se acabó la ley porque no hay nada que reglamente o sea en el cielo ganan los dos por eso el cielo es el mundo de lo imposible en el mundo mesiánico todo es de todos y nada es de nadie digamos no hay lógica la lógica es un rebaje no hay palabras no hay confusión no hay mediación o sea es eso plenitud entonces uno puede pensar justamente lo mesiánico como una manera de pensar lo venidero casi desde una utopía de una realización colectiva universal donde no hay más ganadores ni perdedores donde hay una armonía en la cual todo el mundo se siente de algún modo integrado y pleno pero todo lo que hoy discrimina deja de ser y para y para si algo genera distinciones permanentes obviamente las desigualdades sociales los sistemas económicos ni hablar pero sobre todo la ley las leyes en todo sentido la ley positiva sobre todo que es contra la que más se pelea Benjamin que dictamina los derechos de propiedad Benjamin es de los primeros pensadores que después lo va a agarrar Derrida y se va a hacer un festín para bien en diferenciar derecho de justicia en esa distinción fascinante donde para Benjamin una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia y si hay derecho no hay justicia así como le suena así como lo escuchan digo esto lo suscribe Zaffaroni por nombrar digo no es una huevada de Benjamin que queda en el en el mundo celestial porque si hay derecho el derecho es como la traducción terrenal de una justicia que por utópica nunca es plenamente realizable porque la justicia implica como dijo Marcela que todos ganen pero en el derecho lo que hace es generar siempre un límite entonces si esto es mi propiedad y el derecho lo legaliza unos tienen otros no tienen es imposible que desde el derecho positivo se pueda administrar y ordenar una sociedad con justicia para todos con lo cual es peor el derecho es un acto de violencia dice Benzio obviamente ahí su materialismo su marxismo fuerte al servicio de los poderosos bien entonces esta segunda lectura del mesianismo sería una lectura digamos no negativa sino libertaria positiva miren lo explico de otro modo son tan buenísimos son problemas como para después miren si el único si la única autoridad real que a todos nos obliga y a todos nos condiciona es Dios entonces todos somos iguales bajo Dios todos el obrero y el burgués el hombre y la mujer el blanco y el negro o sea las jerarquías humanas para una concepción mesiánica no tienen sentido porque la única autoridad soberana reconocible es la divina Dios nos iguala a todos todos estamos desnudos frente a Dios y en la desnudez somos todos iguales solo en la desnudez somos todos iguales porque la desnudez hace irreconocible la diferencia entre el rico y el pobre entonces digamos estas lecturas mesiánicas que para nosotros parecerían tener mucho que ver con cierto conservadorismo pueden ser laídas desde otro lugar es cierto que hay una máxima anarquista que dice ni Dios ni el hombre pero el Dios del que habla el anarquismo es el Dios de la iglesia parece que acá es otra la lectura una lectura que ni siquiera necesita que Dios exista yo no creo en el Dios de las religiones pero a mí me recabe que frente a eso que no sé qué mierda es ni me importa en algún punto eso que a todos nos condiciona desde el momento en que nacemos y morimos eso que condiciona que el ser humano sea por naturaleza una entidad que nace para morir frente a eso todos somos iguales entonces el mayor explotador de la historia del universo se muere o se refría y obviamente hay mayor disposición a refriarse para el que no puede cuidar su salud lo que quieran pero en términos digamos radicales en el fondo el nacer para morir nos une a todos algunos dicen claro frente a Dios está bien no lo llames Dios llamalo nacer para morir ese es mi Dios digamos yo llamo Dios a ese destino que me tocó que es que nací para morir porque eso me excede o sea llamo Dios a lo que me excede a lo que yo no puedo resolver a lo que no puedo producir no me produje a mi mismo y acá estoy y no puedo producir el no morir me voy a morir no quiero pero bueno me siguen bueno vamos a las veamos a ver quiero ver cómo estamos con el tiempo vamos a las tesis veamos algo de las tesis tengo mil cosas más pero bueno necesito quiero leer la misma de ustedes alguien me presta una acá hay una vamos a leer la más famosa de todas que es la 9 estamos anticipo anticipo esto en las tesis de filosofía de la historia Benjamin se pelea contra la concepción de la historia tradicional pararemos paren bajen las hojas para cuando vayan a subir de nuevo a las hojas se va a escuchar de nuevo se pelea contra la concepción de la historia tradicional hay dos lecturas de la historia tradicional que nosotros tenemos incorporada Benjamin se pelea contra las dos la primera es la que se llama historia lineal es lo que nosotros concebimos como historia ¿qué es la historia? la historia es lo que viene pasando primero la historia primera cuestión la historia es la narración de los acontecimientos pasados segundo el hombre puede tener un acceso objetivo a la narración de los acontecimientos pasados esa hace más ruido que la primera pero la primera es peor porque pensar que la historia es la narración de los acontecimientos pasados como si esos acontecimientos realmente existiesen generando una secuencia ahora vuelvo segundo que es objetiva esa narración o sea que todos tenemos acceso a todo lo que pasó y tercero que esa narración de los acontecimientos pasados supone un sentido cuando pensamos que la historia tiene un sentido les tiro una palabra nueva para algunos muchos la conocen hablamos de una teleología que no es teología teología viene de Dios teleología viene de telos que no son los hoteles de alojamiento telos en griego significa finalidad fin pero en el sentido de de sentido de una finalidad un propósito que la historia tenga un propósito que la historia se realice en función de un propósito eso es pensar teleológicamente si ustedes tienen una concepción teleológica de la historia significa que no pueden soportar el azar que no pueden soportar que todo lo que sucede sucede de pedo siempre está el que dice bueno de pedo también es una teleología el sentido es que sea de pedo bueno no digamos la idea es o hay un sentido que se realiza en la historia o las cosas van sucediendo pero inconexamente y se van abriendo por azar situaciones posibles es tal de ustedes que piensa que nació para conocer a esa persona con la que conviven casi como un sentido de la historia donde cada pelotudez que hicieron y cada paso fallido está pensado para haber conocido a Juanita ese día en la discoteca Pindonga y entonces teleología ¿no? bueno pero dos días antes me refrié es porque bueno el refrio hizo que no saliera y entonces al otro día sí terminé yendo a Pindonga a conocer a Juan y entonces el amor ¿sí? eso va a estar oído en el programa el amor si tiene un sentido teleológico es como que bueno digamos tiene sentido el amor porque si no son dos cuerpos que se juntan punto pero entonces hay una metafísica detrás una teleología pero la teleología ¿sí? o sea Benjamín odia esto ¿no? se pelea contra esto la teleología te lleva es muy loco porque uno casi siempre descubre el sentido de la historia al final diciendo ven todo lo que pasó pasó para que yo realice este propósito es como hablar de fútbol el lunes a la mañana estuvo muy bien el técnico en sacar a tal jugador y poner a otro porque ganamos dos a cero ¿sí? pero porque ganaste dos a cero o sea si no ganabas dos a cero estuvo mal no es que antes o sea la teleología garparía si fuese realmente desde el inicio porque esa es la idea que desde el inicio hay esa capacidad de realización ¿no? hay un pensador que nunca vimos acá en los distintos ciclos que hicimos en la facultad libre y que el año que viene lo traemos sí o sí que es Hegel Hegel es tipo la teleología con patas o sea todo lo que sucede sucede por algo y para algo ¿sí? si murió alguien es para que nazca el otro si nació ese es para que después venga no sé qué si existió el mundo griego es para que exista el romano si existió el romano es para que lo maten a Jesús si lo mataron a Jesús es para que el cristianismo se difunda y bla 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 y al final Hegel Grosso dice toda la historia tuvo sentido para que estemos nosotros hoy acá que somos la superación absoluta de todo lo que pasó pero lo peor es que en esa lectura lo que se piensa es que en cada estadio que se va superando hay un mayor acercamiento a la realización o a la verdad o sea cada paso cada paso está más cerca de la verdad y hay momentos en la historia que son superadores de otros no es una línea donde cada segmento vale por sí es más como una cadena de montaje cada parte va construyendo lo que sigue hasta que sale el producto el producto es el hoy entonces todo tuvo sentido para eso pero de nuevo es fácil contar el sentido de la historia desde el final porque uno reconstruye lo que a uno se le canta el orto desde el final y ve cada situación proclive para eso es famoso les cuento una anécdota en Hegel que es que Hegel por ejemplo dice el judaísmo existió para que haya cristianismo entonces cuando le dicen a Hegel bueno pero hay judíos sobran dice están en contra de la historia claro porque su momento ya fue y después le dicen y dónde meten qué pasa con los negros esta es la famosa frase de Hegel que dice los negros no hacen historia otra sobra pero bueno digamos son esas lecturas que uno hace yo también yo hago una lectura de mi felicidad supónganse cada uno hagan una lectura o sea uno puede agarrar todas las cosas que nos pasaron a lo largo de nuestra historia y uno separa digamos situaciones buenas que ayudaron a que yo sea lo que soy suponiendo que lo que somos ahora está bueno si hay que partir de eso y situaciones chotas pero que sin embargo ayudaron a que yo sea lo que soy perfecto pero después están las terceras situaciones que son las que no importan no fueron ni copadas ni chotas o sea no hacen historia y uno las deja de lado y no se acuerda no se acuerda es tremendo una vez me pasó esto voy a contar algo muy feo me pasó de encontrarme unos años después con una chica con la que tuve un contacto y le dije hola ¿te acordás de mí? no en un colectivo es muy fuerte porque es como que yo no participé de su historia ¿entienden? o sea no fui ni alguien importante ni alguien no importante no fui pero fui pero no importa porque ¿quién escribe la historia? ella o sea la historia la escriben los que ganan significa eso ¿no? Benjamin lo dice ¿no? de otro modo pero se pelea contra eso todo el tiempo ¿no? se pelea contra la teleología porque él entiende que la teleología primero y principal es un discurso es el discurso del dominante del que escribe la historia evidentemente pero segundo esto es suponer que hay una lógica en la historia es tremendo el tema de la teleología es de esos conceptos es como pensar en esencias por ejemplo voy a dar otro ejemplo es como pensar que uno nace con un propósito es dotar de un sentido metafísico a lo que pasa yo creo que es una de las formas de la religión secular digamos aquel que cree que la historia tiene un sentido es un religioso que no se hace cargo ¿no? de una fe en la que necesita aferrarse para que todo no sea tan vertiginoso ¿no? porque si uno lo piensa realmente así en seco por decir así no hay ningún argumento que justifique que un hecho esté concatenado con otro para terminar realizando algo si hay ahí leemos si hay un concepto con la segunda parte después del recreo es más light tranqui pero empezamos por lo más duro de la primera parte vamos a ver la lectura que hace Benjamin de Baudelaire que está buenísima la figura del dandy por ejemplo del planer entre otras pero quiero que quede claro esto digamos la esto el concepto con el que más se pelea como sentido teleológico de la historia es un concepto que todo el mundo conoce que es la idea de progreso y es contra la que más se va a pelear Benjamin porque va a entender que todo progreso genera al mismo tiempo algo que se arruina el progreso genera por un lado avance pero al mismo tiempo retroceso la autopista genera la posibilidad de llegar más rápido de un lugar a otro pero tiró abajo casas ancestrales con tradición con memoria y sobre todo con esa memoria que Benjamin quiere recuperar de los grandes derrotados de la historia entonces nada uno puede decir está buenísimo la autopista o sea acelera mis tiempos entonces Benjamin te va a anotar sí uno para los que tienen autos dos no todos tienen auto tres porque la rapidez es un valor cuatro cuatro ¿a dónde llegas más rápido? a trabajar cinco ¿qué pasa con todo lo que se arruinó? ese es un verbo que usa mucho el arruinar viene de ruina ¿no? la autopista hace ruina arruina ¿qué dejan ruinas? en Buenos Aires tenemos todavía ahora recién ahora la estante se terminó como de remodelar pero tuvimos años las ruinas que dejó la fallida autopista de Cachatore el intendente de la dictadura que iba desde la Panamericana hasta Parque Patricios entonces demolieron o sea hay barrios enteros que tienen una cosa increíble en la mitad de la manzana tienen como una traza digamos de casas hechas mierda donde la gente se la sacó pero así va cruzando todo eso yo tengo una amiga fotógrafa que hizo todo un relevamiento fotográfico ganó un premio se llama La Traza justamente el año pasado recién ahora se fueron convirtiendo esos lugares en parques o se demolieron las ruinas ¿no? esto de demoler las ruinas que también es todo otro tema contra el progreso es contra quien más se pelea de Guillermo ¿por qué? porque el progreso supone una lectura de nuevo ¿qué es el progreso? ¿qué es progresar? progresar es mejorar pero mejorar ¿de qué manera? ¿hacia dónde? acercándonos más a qué ¿qué significa que uno progresa en la vida? uno puede tener una concepción crítica del progreso y decir bueno yo progreso más en la vida si soy más sensible está bien yo creo eso pero el concepto instituido de progreso que es con el que nos peleamos es que el progreso es fundamentalmente progreso económico o progreso en la calidad de vida pero la calidad de vida tiene que ver también con la sociedad de consumo pero además el progreso está pensado en términos acumulativos sin entrar en las tensiones que se producen y está pensado de modo lineal donde se va superando etapas con algo peor que es que cada etapa parecería tener sentido en la medida que ayuda que ese progreso se genere de nuevo la teleología que lo que hace ahí es disolver un término que Benjamin trabaja mucho que es el jet site el tiempo ahora lo que podríamos decir el momento los momentos no tienen peso no tienen sustancia son parte de esa línea de ese recorrido hacia algún lugar o sea yo quiero progresar para progresar tengo que tener un título para tener un título voy a estudiar ¿qué voy a estudiar? una carrera universitaria ¿cuál? no importa la que me sirva para tener un título y después progresar y tener ¿pero te copa lo que estudias? más o menos yo qué sé puede ser pero no es el objetivo el objetivo es el progreso el progreso supone ya una estructura previa una trama previa en la que estamos de algún modo entramados para llegar a ese lugar se rompe cualquier esbozo de azar cualquier posibilidad de presencia de lo inesperado uno no tiene que poder salirse de ese camino la secundaria cinco años la carrera en tanto después está la experiencia la pasantía y la soronda ¿no? y cuando uno se da cuenta y está metido ahí adentro la parte implota ¿no? ojalá funcionara digo porque de última si funcionase todos felices pero algo no funciona algo explota en ese camino entonces nos emborrachamos o salimos a hacer yoga o vemos pornografía o sea consumos culturales del hombre postmoderno yoga y pornografía pero digamos algo explota en ese progreso ese progreso es un progreso que supone realmente vamos a darle vamos a darle como un viso de buena onda al progreso para no ser tan duro digamos supongamos por ejemplo autores como estos autores del fin de la historia de los años 80 ¿no? Fukuyama digamos en una lectura así como muy talibana del progreso liberal que es como bueno a ver la historia del hombre es una historia de emancipación te dicen o sea antes éramos esclavos después fuimos ciervos sería como un marxismo invertido que es primero fuimos esclavos después vasallos y ahora obreros ahora el esclavo no era libre el siervo más o menos el obrero es libre dicen los liberales ¿está bien? pero en esa lectura liberal digamos es incuestionable que hay un avance que hay un progreso hay un progreso porque está bien los tres la pasan mal pero el obrero ganó en derechos el obrero vota puede con su vida hacer otra cosa el esclavo no podía liberarse el obrero si trabaja si ahorra si se limpia si se baña va a poder en algún momento ser uno como yo el esclavo no o sea hay o no hay progreso en las libertades individuales desde el esclavo hasta el obrero sí el tema es a qué llamamos libertad individual en todo caso que es la libertad claro para Marx es al revés Marx dice el esclavo estaba dominado el vasallo también pero se daba cuenta menos porque se creía más libre que el esclavo y el obrero es la peor forma de explotación porque es explotado como un esclavo pero se crea un tipo libre y autónomo pero entonces nada miren no estoy o sea me cabe más la interpretación marxista no me cabe duda y sin embargo son dos teleologías son dos formas de pensar el sentido de la historia el marxismo digamos es muy teleológico es más Benjamin se pelea contra la teleología marxista para él la historia famosa frase de Benjamin hay que escribirla a contrapelo hay que peinar la contrapela pasar el peine al revés tratando justamente de ver lo discontinuo lo que en la historia no se visualiza vamos a los textos ruido de papeles vamos el 9 digamos ya es como una situación así de de circulación del deseo y de un sufructo de lo erótico muy fuerte pero era muy común que el dandy sedujera a las mujeres de la alta burguesía que están en los cafés de París al pedo porque sus maridos son los dueños de las nuevas fábricas de la revolución industrial que vale en la descripción no es que no vale dos mangos no soy yo quien para decir algo de Polkly pero digo es mucho más impactante lo que Benjamin dice de lo que el cuadro es pero no importa hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Knows en él se representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de ángel en esos salud en esos cien segundos finales que prefiero en ese momento pensar que mi cuerpo se va a morir y entonces van a venir me van a tirar me van a quemar o que llegan a una cadena de datos él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina arrojándolas a sus pies tremendo bien quisiera al detenerse despertar a los muertos esa frase siempre me da piel de gallina despertar a los muertos y recomponer lo despedazado pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas este huracán lo empuja irrefrenablemente hacia el futuro al cual da la espalda mientras que los montones de ruinas crecen ante él hacia el cielo ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso tremendo el texto es como el texto ese de Bertolt Brecht que leemos en desencajados ¿se acuerdan? no bueno a ver no lo tengo acá pero hay un texto de Brecht muy famoso que se llama Preguntas de un obrero que lee es un texto que dice así empieza diciendo ¿quién escribió Tebas? no ¿quién construyó Tebas? ¿quién construyó Tebas? la de las siete puertas en los libros aparecen los nombres de los reyes arrastraron los reyes los bloques de piedra eso ¿no? o sea ¿qué dice la historia sobre Tebas? que la construyó tal rey que fue fruto de tal época ahora ¿qué no vemos ahí detrás? los esclavos muertos el nombre de cada uno de los que fueron poniendo piedra por piedra la historia se los morfa pero hay algo peor digo porque me interesa lo de las ruinas acá que es que detrás de esa Tebas construida o de esa pirámide que se erigió hay mucho que se perdió en esas decisiones que escribe un libro enero dos libros que es Benjamin de la y Perro de la y un tal de la y un de la de la y tal pero el vencedor sino de lo que el vencedor o el poder pretende ¿no? como este como curso de los acontecimientos y hay otra historia que se pierde que se soslaya la historia de la mujer por ejemplo ¿no? ahora hubo un congreso vieron en Salta muy importante este el miércoles que viene hacemos lo femenino en Mentira la Verdad es tremendo capítulo sobre el feminismo la mujer la gran derrota la gran derrota de la historia lejos porque ahí digamos ¿por qué? porque es una derrota digamos con una violencia instituida en el peor de los lugares ¿no? en lo doméstico donde se supone que no se hace político ¿no? digo Benjamin está en el inicio de todas estas recuperaciones lo personal es político dice el feminismo radical ¿no? que es donde menos se supone que está presente la política y por eso es donde más se juega lo político y me parece en ese sentido que digamos lo que habilita Benjamin es toda esta historia de los derrotados por eso Lowey va a hablar de los pueblos originarios ¿sí? en su análisis de las tesis porque lo que se nos está presentando es la posibilidad de como dice Benjamin escribir la historia contra pelo leamos esa tesis y hacemos recristo es la tesis 7 tal vez la más famosa no dije que la más famosa era la 9 ¿no? que chanta es que que ser famoso acá es donde aparece la idea de la historia que la escriben los que ganan que Benjamin la expresa de otra manera o la vamos a leer está por la mitad ¿sí? la primera mitad no la transcribí después la buscan esto pdf está pone en tesis la filosofía de la historia de Benjamin está en internet ¿sí? lo que no está es el libro de Lowey o los análisis ¿no? pero sí las tesis la naturaleza de esta tristeza se hace patente al plantear la cuestión de con quién entra en empatía el historiador historicista la respuesta es innegable que reza sí con el vencedor los respectivos dominadores son los herederos de todos los que han vencido una vez los goles en la cancha de River en el 78 ¿no? digamos al mismo tiempo hay esto hay eso es un bien cultural ¿no? del que todavía no se enorgulle más de cultura parece no tener nada digamos evidentemente digamos hay una servidumbre anónima que queda queda de lado ¿no? en uno de los capítulos de Mentira la Verdad de la primera temporada que se llama La Historia contamos este relato el relato es así en el año signa como bienes de cultura en el materialismo histórico tienen que contar con un espectador distanciado ya que los bienes culturales que abarca con la mirada tienen todos y cada uno un origen que no podrá considerar sin horror deben su existencia no sólo al esfuerzo de los grandes genios que lo han creado sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos esta es la frase más famosa de este número 9 jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie e igual que él mismo no está libre de barbarie tampoco lo está el progreso y no es sólo digamos la voz por ahí el ejemplo que doy es algo más más concreto más patente pero digamos el cepillo a contrapelo todo documento de cultura no es sino un documento de la barbarie los botines culturales ya sé que somos todos futboleros pero bueno tampoco podemos olvidar el grito de digamos los relatos de nuestros desaparecidos escuchando los goles en la cancha de River en el 78 al mismo tiempo hay esto hay eso es un bien cultural del que todavía nos enorgullecemos el primer mundial que ganó la Argentina pero ese documento de cultura es a la vez un documento de la barbarie cómo no lo va a ser cómo no va a ser ese documento que además de cultura parece no tener nada digamos evidentemente digamos hay una servidumbre anónima que queda queda de lado y no es solo digamos la voz por ahí el ejemplo que doy es algo más más concreto más patente pero digamos en uno de los capítulos de Mentira la Verdad de la primera temporada que se llama La Historia contamos este relato el relato es así en el año el 25 de mayo de 1810 ¿sí? ¿qué pasó? ¿qué pasó el 25 de mayo de 1810? llovía dicen que llovía saben ¿no? ¿qué pasó? la Revolución ¿qué pasa que no me dicen? piensan que van que es que es mentira claro no a a tres cuadras bueno la historia es así el tema es quién cuenta la historia y qué hay a tres cuadras de el cabildo agarraron a un esclavo negro robando un pedazo de pan y entonces le dieron 40 latigazos a la vista de sus hijos tenía siete hijos los el latigazo número 28 lo mató y los hijos vieron cómo el tipo fue muriendo de latigazos por haber robado un pedazo de pan para sus hijos nada eso pasó un 25 de mayo bueno hacemos una pausa y nos vemos en diez minutos lo primero que quiero es trazar un cuadro trazar un cuadro bastante conceptual pero que nos tiene que ordenar un poco para esta segunda parte de la clase digamos benjamin es uno de los pensadores que trabaja por sobre todas las cosas con mucho de lo que estuvimos hablando recién la cuestión de la modernidad o sea es un autor moderno es un autor de la modernidad pero bastante crítico con lo que la modernidad genera benjamin es un autor moderno que sin embargo en su modernidad le da paso le da lugar a elementos religiosos es bastante difícil de poder ubicar a un pensador que siendo por un lado materialista histórico o sea tomando elementos propios de una filosofía fuertemente moderna sin embargo como dijimos en esta primera parte le da lugar a lo que es supuestamente lo otro de la modernidad que es la religión entonces veamos un poco como se arma este esquema porque nos está faltando un elemento para comprender esta relación rara entre lo moderno y lo tradicional entre esta especie de pensamiento que va hacia el futuro buscando construir el futuro en un retorno al pasado tremendo lo repito un pensamiento que está buscando la construcción del futuro en un retorno al pasado la utopía de Benjamin que leímos en alguno de sus de sus tesis la idea de la redención esa idea salvífica la idea de que la historia finalmente pueda redimir a todos los grandes perdedores esa idea de un futuro redentivo de un futuro utópico restaurador de todas las grandes injusticias de la historia hace que el futuro y el pasado en algún sentido se toquen y en esa lógica se rompe la idea de una historia lineal va de nuevo tres 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 porque va la tercera vez que lo explico pero con otra de otra manera que es la siguiente en Benjamin increíblemente el futuro al que aspiramos como utopía construir es el momento previo a la caída o sea estábamos bárbaros caímos esto es una mierda vamos para adelante retornemos ¿a dónde? a ese momento previo en el que estaba todo bien lo bajé mucho pero es eso es eso o sea todo futuro es un retorno ¿a dónde? al origen el origen es previo no porque es pasado es ontológicamente previo la existencia de la historia es el acontecimiento de un desgarro hay un desgarramiento se llama vida cuando nacimos fuimos separados de un todo en el todo estábamos bárbaros estábamos contenidos el todo la panza de mamá el peor momento de la vida fue haber salido porque nos separaron de esa totalidad nos dieron vida nos mataron en realidad vivir o sea haber nacido es un acto de violencia de alguien que nos echó y a las patadas la madre que nos quiere que nos ama y en nombre de ese amor nos echó a la mierda se llama nacimiento se llama nacimiento es una fuerte metáfora vivíamos en una totalidad ¿qué es un desgarro? un desgarramiento una separación ¿no? vieron que un músculo cuando se desgarra es como que se separa y deja de funcionar piensen que antes de ser éramos parte de ese todo amorfo tomamos forma somos esto nacimos nos conformamos caímos con un sello que es nuestro ciclo porque caímos somos esto tenemos una cantidad de años más o menos la misma y nos morimos o sea esa recaída es catastrófica en un punto angustiante entonces tenemos que encontrar un sentido el sentido es volver a ese estado originario a ese estado previo ahora vuelvo texto sobre el lenguaje miren que loco uno piensa Benjamin que un relativista del lenguaje no había un lenguaje sagrado era el lenguaje que se hablaba en el paraíso metáfora no importa era el lenguaje sagrado el lenguaje absoluto el lenguaje ideal las palabras se relacionaban con las cosas el lenguaje de Dios y Dios dijo hágase la luz luz lenguaje creador una palabra Dios creó las cosas ¿saben cómo? hablando no con las manos no tiene manos habla y Dios dijo que sea el hombre y fue el hombre dijo dijo toda la Biblia está llena de eso y Dios dijo y Dios dijo o sea la palabra esa palabra cayó la caída o sea se degradó se hizo lenguaje humano el lenguaje humano es una copia degradada de ese lenguaje sagrado por eso nos matamos por las diferencias del lenguaje que son las diferencias culturales o sea esa diversidad de lenguas que nosotros hoy podemos muy posmodernamente aplaudir para Benjamin es una degradación de ese lenguaje sagrado eso es lo previo lo ideal es el retorno a ese previo entonces de nuevo miren cómo cambia la lectura de la historia o sea ¿cuál es la utopía? la utopía mesiánica libertaria y anarquista es volver en el futuro a un estado originario ¿cuál es ese estado originario? es una especie como de ideal de la comunidad ¿no? piensen que lo explico distinto piensen que en Marx cuando Marx tiene que definir cómo es el comunismo real habla de una sociedad digamos muy ligada a los estadios primitivos del hombre para él el ideal es esas comunas tribales muy rusoñano ¿no? esa idea de Rousseau de que el hombre era feliz y la sociedad lo corrompió entonces hay que volver a esa etapa casi salvaje donde circula circulan los vínculos y todavía no hay ley la ley es la que divide rompe degrada entonces el utopismo de Benjamin lo digo técnicamente es restaurador de esa época previa que no es época de ese estado original donde se supone que éramos felices y que lo perdimos bien entonces una cosa más toda religión mira hacia adelante volviendo hacia el pasado eso es el pensamiento religioso vamos hacia adelante claro buscando que retornar volver a juntarnos de eso que fuimos desgarrados ahora la religión tuvo fue la tradición durante muchísimo tiempo la religión fue la tradición que se instala en Occidente mucho tiempo sobre todo en la Edad Media que fue como el momento digamos este donde el digamos las instituciones religiosas sostenían el poder de todo ¿no? digo en la Edad Media la religión no era solo un discurso no era solamente un contenedor sino que la Edad Media era una sociedad teocéntrica donde la religión tomaba cartas en todos los asuntos públicos educaban curaban ¿sí? un hospital era dirigido por curas o sea cuando hablamos en la Edad Media de teocentrismo no decimos la gente creía en Dios iba a la iglesia eso es lo que menos importa cuando decimos teocentrismo medieval decimos la iglesia cortaba el bacalao era la que tomaba las decisiones en los asuntos públicos el pasaje ¿sí? de la este época medieval o religiosa a la modernidad es básicamente la pérdida de ese poder público o sea la religión se privatiza se vuelve algo propio de la vida privada escucho música veo la tele voy a la iglesia pero voy al hospital y hay un médico hay ciencia voy a la escuela y hay un docente hay un maestro no hay un cura el pasaje de la religión a la a la modernidad es el pasaje de un digamos de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica donde ya no es la religión la que decide sobre los asuntos públicos sino que es ahora el hombre con su racionalidad y sobre todo dándole mucho lugar a la construcción del pensamiento científico que se vuelve ahora el gran dispositivo la gran herramienta del saber de los nuevos tiempos el pasaje que se produce del mundo religioso al mundo moderno da origen tal vez no sé si se ve pero da origen al primer fuerte momento trasgresor en la historia de occidente o sea trasgresión o ruptura hay una ruptura muy fuerte que se produce con lo tradicional la palabra tradición remite al pasado la palabra ruptura o modernidad remite al futuro ser moderno es dejar de lado la tradición e ir creando nuevos sentidos hacia el futuro el adjetivo que mejor explica la idea de modernidad es novedad un tradicionalista se caga en la novedad o sea la novedad molesta contamina ensucia un tradicionalista busca resguardar la transmisión eso significa en latín tradición la transmisión de lo que viene desde el pasado tradición y modernidad boca y river enemigos acérrimos la tradición pone la vista en el pasado la modernidad pone la vista en el futuro ser moderno es estar todo el tiempo sacándose de encima ese pasado que me condiciona ¿está bien? ser tradicionalista es aferrarse al pasado entonces la tradición podemos decir de algún modo marca establece los parámetros vigentes o sea las condiciones de existencia de una época que se vuelven norma instituida el poder durante mucho tiempo el poder en el mundo occidental estuvo en manos de la religión hasta que surgió la modernidad que empezó a transgredirlo empezó a molestarlo empezó a romperlo empezó a cuestionarlo la iglesia decía las cosas son así así y aparecen los modernos Galileo Copérnico Newton Descartes y dicen ¿por qué así? no la Biblia dice que el sol gira alrededor de la tierra viene Galileo y dice no es al revés ejemplares de la modernidad pero mientras la religión sostiene el poder lo que pasa que empieza a sufrir los embates de la modernidad pa 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 que empieza a herirla hasta que en un momento se vuelve insostenible y cae ¿cómo se llamaba el que hacía de mi época? McPhantom Adriano no lo conocés a McPhantom no habías nacido googlealo McPhantom entonces en un momento miren esto la modernidad estoy hablando siglo XVIII o sea con el iluminismo con el iluminismo la modernidad vence y se establece como sucedánea de la religión o sea la modernidad le pega una patada a la religión y toma ahora el poder se hace cargo de la administración de los asuntos públicos ¿quién es la modernidad? el hombre racional la política racional la economía racional todo lo que no implique una autoridad divina que venga desde la Biblia a decir cómo tiene que administrarse desde la salud hasta la economía doméstica este pasaje este pasaje de la religión a la modernidad es una liberación una emancipación del hombre ahora miren que loco la modernidad que nace como ruptura o transgresión contra la religión se vuelve ahora tradición ocupa el mismo lugar que ocupaba la religión pero al crearse la modernidad como fuerza de ruptura contra lo tradicional queda abierta la inercia de una cultura humana que necesita revelarse dicho más fácil si ahora es el hombre moderno el que se vuelve amo y señor de los asuntos públicos ¿quién va a ocupar el lugar de la transgresión? porque la modernidad nace como cuestionadora pero finalmente vence y toma el poder se vuelve nueva tradición la modernidad como nueva tradición ahora ¿qué sucede con el impulso de ruptura que sin embargo se habilitó se abrió? ¿quién lo ocupa? si ser moderno ahora es ser digamos del es este cortar el bacalao como decíamos antes si es el hombre moderno el que toma las decisiones y la ciencia y la razón se vuelven las nuevas formas vigentes de establecimiento de lo correcto de lo justo de lo verdadero ¿quién empieza a molestar? ¿quién se coloca en un lugar de cuestionamiento contra esa racionalidad que se cree única y detentatoria de lo humano? lo natural sería que fuese la religión o sea cuando la religión fue oficialista la modernidad la rompía las pelotas cuando la modernidad se volvió oficialismo bueno la religión ahora se vuelve oposición sería como lo normal que la religión viniera ahora a fustigar a ese hombre moderno que ahora se toma el poder y empieza a hacer cagada ¿no? porque el hombre moderno cuando toma ese poder no es que le cierra todo pero claro la religión intenta ocupar ese lugar pero la religión no le da ¿por qué no le da? porque ya está agotado su momento porque además el discurso religioso por más opositor que se que se que se estructure frente a la modernidad digamos no es un discurso que tenga en su naturaleza un aspecto crítico o sea puede cuestionar a la modernidad como que a partir de ese momento el hombre al creerse dueño de la realidad al convertirse en quien explica y transforma la realidad deja mucho sentido sin resolver puede cuestionar un montón de cosas pero no le alcanza y entonces aparece una figura muy propia de la modernidad que va a ocupar este lugar es el arte y el primer movimiento artístico que ocupa este lugar de cuestionamiento a la modernidad pero recuperando esos elementos religiosos que están ahí latentes se llamó romanticismo el romanticismo es el primer movimiento moderno cuyo objeto de crítica es la modernidad iluminista racionalista modernos contra modernos el romanticismo es el primer movimiento cultural que va a cuestionar la omnipotencia de un ser humano que cree haber podido reemplazar a Dios Dios y sus administradores entran en crisis el el hombre con su razón y la ciencia pretenden reemplazarlo muestran sus limitaciones y aparece el romanticismo como un movimiento que desde el arte va a empezar a cuestionar esa omnipotencia de un hombre que cree poder que cree tener la capacidad de ocupar el lugar que Dios dejó vacante ¿quién? tiene un texto tal cual exactamente donde explica toda la historia de este movimiento romántico este muy bien este romanticismo este romanticismo es el campo en el cual van a empezar a gestarse muchas de las de los movimientos contraculturales del siglo XIX vamos a resumirlo en dos ideas ¿qué dice el romanticismo? el romanticismo lo que dice es que el discurso de la razón es un discurso que solo funciona a través de un renunciamiento o sea la ciencia puede resolver muchos problemas pero a costa de un renunciamiento primordial renunciar a la posibilidad de conocer el todo la religión con todos sus problemas me daba una respuesta última la ciencia me resuelve los problemas más concretos pero no me da respuestas últimas la religión me cagaba me obligaba me normativizaba me reprimía todo lo que quieran pero me daba una respuesta a los dos problemas que son los únicos problemas que me importan digamos ¿por qué estoy? ¿qué va a ser de mí después de la muerte? y me tranquilizaba la ciencia me libera me emancipa me da el poder autonomía me resuelve problemas concretos pero sobre la muerte dice que me van a comer los gusanos y sobre ¿por qué estoy? me dice porque mamá y papá se tocaron se interpenetraron un asco las dos cosas gusanos y sexo de padres peor es sexo con gusanos creo no sé habría que probar entonces digamos ¿qué dice el romanticismo? dice no quiero esta pérdida prefiero volver a Dios eso dicen los románticos la modernidad me mató a Dios lo mató a Dios yo quiero volver a Dios porque entre ese dilema me quedo con la tranquilidad que me daba Dios aunque sé que me tenga que morfar un montón de sapos hagan la traducción política coyuntural en el partido que quieran digamos que es todo igual entonces este pero claro ¿qué le pasa a los románticos? dicen bueno que vuelva Dios ¿dónde está? murió pero si murió yo estoy queriendo que Dios vuelva pero Dios murió ¿qué hago? el hombre moderno me enfría todo matematiza todo pone todo bajo la ciencia todo bien genera un montón de progresos materiales pero las grandes cuestiones existenciales no me las responde voy en busca de Dios y Dios está muerto ¿qué mierda hago? lloro eso se llama romanticismo lean lean poemas románticos son a mí es lo que más me gusta pero porque soy eso una especie de melancólico ontológico es melancolia pura porque yo sé que con Dios estoy mejor pero Dios está muerto ¿qué hago? me lamento me lamento me lamento de una situación que no puedo volver para atrás pero no acepto lo que está pasando o sea todo bien con el mundo del progreso material de la ciencia de la tecnología todo bien con el desencantamiento del mundo porque entonces nadie me mete buzones me vende buzones me hace creer cualquier cosa todo bien pero la verdad la verdad extraño a los duendes y a las hadas o sea prefiero pensar cuando veo el cuerpo muerto de mi ser querido que hay una almita que se está yendo este abrazarse abrazarse con su hada madrina que la lleva a un campo de flores no del barrio de flores o sea nada si tengo que elegir entre la verdad o el amor quiero prefiero el amor no la verdad tremendo eso dicen los románticos piense cada uno que prefiere que prefiere prefiero eso prefiero colores prefiero que el mundo tenga sentido prefiero la magia pero claro Dios murió o sea yo ya sé que la magia esto es lo que lo que sufre el romántico tomen al romántico más allá del romanticismo como expresión de un estado de ánimo yo ya ya le vi el yeite a la religión ya vi que me están cagando que es todo una gran ilusión pero quiero creer ¿cómo mierda hago para creer si ya me dedicaron cuenta que esa creencia es una creencia ilusa? o sea ¿por qué me desnudaron y me mostraron los recursos? no los quería ver me lamento no los quería ver no quiero darme cuenta ¿quién dijo que hay que darse cuenta de todo? ¿quién dijo que la lucidez es un valor? ¿es un valor para qué? debe tiene su valencia en un montón de zonas pero en esta ¿qué prefiero? ¿cómo prefiero morirme? en esos salud en esos 100 segundos finales ¿qué prefiero en ese momento pensar? ¿no? que mi cuerpo se va a morir y entonces van a venir me van a tirar me van a quemar o que ¿no? llegan bueno llegan no sé quién los alguien y en el momento me hace nada eso me contiene me contiene por otro lado Hilderling ¿no? poeta romántico vamos a hablar la clase que viene de él más pero porque es el poeta favorito de Heidegger la clase que viene vamos con Heidegger Hilderling un 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 verso de un poema uno solo que a mí me mata dice vivimos tiempo de indigencia de vacío tiempo en el cual los viejos dioses ya se han ido y los nuevos todavía no han llegado los viejos dioses ya se han ido los nuevos todavía no han llegado genial ¿qué se siente? la nada ¿no? pero es una nada que no es una nada copada hay nadas copadas hay un nihilismo copado que es una nada liberadora vamos a verlo con Heidegger esta es una nada que no es copada porque es una nada que sabe cree saber que viene que los dioses van a volver o sea que es un momento de tránsito si yo sé que Dios murió y hacia el futuro no sé qué mierda va a pasar esa nada tiene algo de contingencia emancipadora pero si yo sé que en realidad Dios murió vamos a crear nuevos dioses pero me tocó estar justo en ese momento de tránsito es el peor momento los románticos van por ese lado Novalis lo tienen a Novalis un poeta Novalis loco así se enamora ¿conocen la historia de Novalis? no es tremenda Novalis se enamora de una tiene un campo es hijo de una familia terrateniente así tipo muy grosa y se enamora de una mujer él tenía 27 años se enamora de una mina y entonces pero mal o sea sacado ahora la mina tenía dos problemas uno tenía 12 años alemana 12 años parece una chica digamos de 18 y lo segundo lo segundo era campesina peor ¿qué es peor? ¿tener 12 años o ser campesina? para los terratenientes de esa época ser campesina se enamora perdidamente poeta y ¿qué hace? la va a ver trabajar en el campo hoy llamamos a eso de otra manera era un poeta era un poeta entonces va se sienta en una piedra y la ve laburando y escribe uno dos tres poesas ¿cómo se llama esta mujer? Sofía sabiduría le escribe le escribe poemas para Sofía miles de novales nada se levanta a la mañana la mira escribe se duerme se levanta a la mañana escribe se duerme se levanta a la mañana la va a ver ¿no está? Sofía ¿está Sofía? ¿Sofía está? ¿Nuestra Sofía? está hay una Sofía acá en la facultad libre Sofía ¿dónde está? va pregunta ¿qué pasó con Sofía? murió de neumonía y era campesina la tenía laburando catorce horas por día mucho poema mucho amor pero tirale un claro un hueso pobre estoy tirando es como una de las historias así más potentes de la literatura alemana entonces nada la imagen posta esto es Novalis en la tumba de Sofía escribiéndole poemas Sofía muerta y él sigue así como desgarrado ¿no? se enferma se enferma mal pasa el tiempo se enferma mal mal llegan los médicos ¿qué tiene? no sabemos no tiene nada no pueden descubrirle que era la enfermedad va enflaqueciendo la angustia lo toma ¡pah! muere murió de amor murió de amor el gran el gran mito romántico ¿no? y Novalis es como toda una figura en ese sentido o sea el amor a Sofía el amor a la sabiduría el amor imposible ¿no? la imposibilidad de alcanzar eso es muy esa historia la dibujé un poco para que entre ¿no? pero está bien igual es la pero no tanto no tanto es la historia de Novalis y Sofía es la historia del romanticismo ahora mientras el romanticismo escribía poemas y Sofía y todo eso llega a 1844 llega a 1844 nace Baudelaire no, no nace Baudelaire nace antes pero me equivoqué llega se me cruzaron los años llega 1848 1848 me olvidé del año que nació Baudelaire si alguien lo tiene me lo tira gracias llega 1848 todo el mundo ahí muy enganchado con el romanticismo ¿qué pasa en 1848? revoluciones obreras en toda Europa o sea la clase obrera recién constituida revolución industrial no es que existían los obreros desde siempre empiezan las primeras sublevaciones obreras frente a una burguesía ya en el poder instalando el capitalismo industrial primario esas revoluciones obreras llevan al surgimiento de toda una serie de corrientes y de manifestaciones que digamos se pelean fuertemente obviamente contra esta modernidad tecnoeconómica que instala el capitalismo pero además hay un planteo contra el romanticismo los nuevos revolucionarios digo 1848 Marx escribe el manifiesto comunista Baudelaire ahora lo traigo es un poeta francés que en 1848 está en las trincheras de París peleando ahí con los rebeldes mirando a los románticos y con una expresión que después queda en la historia que es un poema no resuelve la pobreza o sea todo bien con el romanticismo pero el arte la poesía Sofía y la morondanga puede ser un gran gesto de rebelión o de distanciamiento con la modernidad triunfante pero hay que hacer otra cosa no alcanza entonces va surgiendo toda esa mitad del siglo XIX donde tenemos por un lado todos los movimientos socialistas que empiezan a emerger con esta nueva lógica pero herederos del romanticismo en algún punto sobre todo en su búsqueda de una totalidad en su cuestionamiento a la modernidad triunfante y por otro lado va a surgir una figura que para Benjamin es clave para entender la modernidad que es el poeta maldito que es el que va a generar una disrupción con todo este esquema desde otro lugar no desde la lucha política sino desde el arte pero desde un arte que se revela contra las limitaciones del arte romántico y esa figura para Benjamin está muy bien caracterizada incluso en la vida misma en la figura de Baudelaire a quien le escribe un libro entero dos libros le escribe Benjamin a Baudelaire hiper recomendables uno está los dos están compilados en una edición creo que de Taurus que se llama Poesía y Capitalismo pero escritos de Benjamin sobre Baudelaire ¿qué va a encontrar Benjamin en Baudelaire? va a encontrar la expresión de todas las contradicciones propias de la modernidad y para Benjamin esas contradicciones son las que mejor nos pueden servir para entender que esa linealidad que pretende la modernidad no tiene sentido o sea lo que está buscando todo el tiempo Benjamin en Baudelaire es mostrar su obra como expresión de contrastes veamos veamos algunos de esos contrastes para entender a qué nos referimos Baudelaire escribe Baudelaire poeta francés poeta nacional francés escribe un libro de poemas llamados Las flores del mal la policía secuestra la edición y los quema porque en Las flores del mal dice cosas raras poeta nacional piensen que para los franceses su poeta nacional es Baudelaire piensen para nosotros ¿no? es tremendo ¿no? digo nuestro poeta nacional es más bien expresión de una literatura más conservadora en cambio Baudelaire representa todo lo contrario es el gran poeta de la ruptura en Francia escribe tal vez lo mejor Baudelaire para mí tiene Benjamin levanta mucho sobre todo dos obras que para mí es lo mejor de Baudelaire le dijo Las flores del mal es un deleite Baudelaire le empieza a escribir al vino le escribe a las drogas es el primer poeta le escribe al hachís ¿no? le empieza a escribir a todas esas zonas marginales que empieza a arrojar la modernidad le escribe a las prostitutas se casa de hecho con una prostituta es un poeta maldito ¿no? alguien que hace de la poesía una forma de ruptura pero no solo de la escritura poética sino de la forma de vida como poeta es una de las primeras expresiones de aquel que hace de su propia vida dice Benjamín de Baudelaire hace de su propia vida una obra de arte la principal obra de arte que escribió Baudelaire es su propia vida diríamos nosotros hoy eso de Charlie García por ejemplo no es solo arte lo que escribe su vida es una obra de arte ¿por qué? porque es una obra de arte moderna ¿y qué es una obra de arte moderna? si es moderna es una obra de arte que se está transgrediendo a sí misma todo el tiempo pobre aquel que hace de su propia vida una obra de arte moderna está todo el tiempo al palo está todo el tiempo en un movimiento incesante de búsqueda de renovación permanente que es lo típico de la modernidad dos textos de Baudelaire recomendables el primero poemas en prosa el splint de París splint término que vamos ahora a analizar splint de París o poemas en prosa ¿qué hace Baudelaire? escribe poesía en prosa ¿a quién se le ocurre semejante locura? bueno se puede escribir poesía en prosa como verán ya hay algo de un rupturismo estético importante el segundo libro hiper recomendable se llama El pintor de la vida moderna hay un pintor Constantin Guy que hace toda una serie de serigrafías y le pide a Baudelaire que le haga el catálogo en esa época las pinturas se exponían en salones Baudelaire escribe para cada una de esas serigrafías textos esos textos son compilados en una obra que se llama El pintor de la vida moderna otro orgasmo increíble increíble esos textos empecemos con poemas en prosa en poemas en prosa lo que hace Baudelaire es contar situaciones les voy a relatar uno son como 70 uno que se llama Los ojos de los pobres esto está maravillosamente explicado por Marshall Berman en un clásico libro titulado todo lo sólido se desvanece en el aire ahora hay una reedición de ese libro tiene un capítulo entero sobre Baudelaire otro sobre Marx otro sobre el Fausto de Goethe va analizando distintas obras literarias Los ojos de los pobres pongámonos en situación revoluciones obreras 1848 Baudelaire empieza ahí a escribir poesía ¿qué pasa en Francia? hay una importante renovación arquitectónica Napoleón III contrata un arquitecto de nombre Hausmann al que le pide que reestructure la ciudad de París en función de los 100 años de la revolución francesa de ahí a 1889 había que cambiar París ¿qué había que hacer con París? básicamente hacer la mierda ¿qué significa hacer la mierda? poner la autopista las autopistas en esa época no se llaman autopistas y menos en Francia se llaman bulevares ¿hay bulevares en Rosario? sí Oroño eso es un bulevar un bulevar se transforma en una vía rápida la vía rápida se vuelve algo fundamental para esa época porque París como típica ciudad tiene en el centro a los ricos y en la periferia a los pobres los pobres molestan las vías rápidas hacen primero que los ricos puedan salir por encima de los suburbios pero sobre todo que la policía pueda llegar rápidamente a la zona de los pobres y reprimirlos para eso hay que destruir medio París se llena de bulevares se resguarda casi perimetralmente el centro con sus cafés sus teatros sus óperas y no sé qué se deja a todos los pobres afuera con vías rápidas que son esos bulevares para que los carromatos policiales vayan y los hagan mierda y entonces la vida del rico burgués queda totalmente resguardada en el centro pero a la noche cuando todos duermen los pobres el aluvión zoológico vienen vienen con sus carromatos llegan los cartoneros llegan los negros los cabecitas negras los pobres vienen inundan contaminan llegan se meten como se meten los insectos ¿no? las cucarachas van van por atrás por abajo de noche esta es la situación los ojos de los pobres relatos en prosa poemas en prosa dice así se los voy a contar tal como lo escribió Baudelaire traducción de Darío aportenizada hay dos una pareja tomando un café en el centro de París están muy enamorados son hijos de familias burguesas ricas de Francia están a punto de casarse él toma la mano de ella están ahí en uno de los cafés recién inaugurados el café de París era como todo el lujo y era donde la gente iba a esnobearla estaban ahí los dos y él habla y monologuea y escribe nunca fui tan feliz en mi vida qué linda escena ella su mano su piel sus ojos compartiendo esta belleza esta vajilla persa no persa persa compartiendo estas galletitas hechas con no sé qué y el licor de la porona y el mozo que viene con su moño y no sé qué la belleza en toda su expresión en la otra mesa alguien enamorado como nosotros qué lindo qué suerte que el destino nos haya puesto acá y estar compartiendo la belleza de este acontecimiento en eso escuchamos un ruido toc 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 alguien golpea la vidriera de nuestra mesa que estaban sentados con un vidrio que daba en la calle nos dimos vuelta y allí estaban ¿quiénes? los pobres eran tres seis ojos es tremendo ese relato leánlo y a la noche es tremendo seis ojos los ojos de los pobres y hace una descripción de cómo es el ojo del pobre es un ojo más altón es tremendo es como la descripción del cabecita sería ¿no? ahí medios primitivos animalizados él el papá con un hijo de seis siete años en la mano y un chico de dos tres años encima los seis ojos mirando directamente a la galletita que tenía yo en mi mano miré y vi las miserias de este mundo y te vi a vos conmovida conmigo solté la galletita el Che Guevara ¿no? en ese acto la revolución solté la galletita y dije y me dije esto no puede ser así hay algo que no está funcionando bien y sentí que vos amada mía mucho como amada mía mucho que vos amada mía estabas en la misma sintonía y que juntos a partir de ese momento y de ese insight no decía ¿no? insight iba a cambiar algo en nuestra experiencia de la vida y vos te paraste y llamaste rápidamente al mozo entendí que algo iba a pasar y cuando el mozo llegó lo miraste y le dijiste mozo ¿me puedes sacar estos negros de mierda de al lado de la mesa? punto aparte me di cuenta que lo nuestro no daba para más punto ese es el poema son así como esas historias tremendo tremendo pero está todo ahí está todo todo lo que Benjamin rescata y quiere mostrar de una modernidad con sus contrastes digamos es que Benjamin levanta de Baudelaire Baudelaire queremos Baudelaire es el poeta Benjamin tiene una adoración por Baudelaire o sea Baudelaire entre otras cosas es Baudelaire en esa lectura de un Benjamin que lo pone o sea Baudelaire era grosso no es que no pero Benjamin lo pone como su modelo ¿no? a veces es como que no se distingue es Baudelaire claramente pero la lectura que hace Benjamin es muy precisa la modernidad son las dos cosas ¿no? es eso es la transformación tecnológica la modernización el boulevard las vidrieras las vidrieras representando también el progreso tecnológico pero al mismo tiempo la otra historia contada contra pelo son los negros el pobre los ojos el que perdió que llega y te toca el otro irrumpe te toca la puerta la ventana y te mira la galletita porque claro es eso es te agarra con comés no comés qué carajo haces la otra figura que digamos que trabaja Baudelaire fuertemente es trabaja cuatro figuras las anoto la bohemia bueno me va a alcanzar el tiempo la bohemia el spleen el dandy y el flaner esto toda la teoría del dandy está en el pintor de la vida moderna en ese libro que les conté porque el pintor este Constantin Gais pinta serigrafías siluetas de dandis o sea lo que tiene como de de novedoso el el pintor de la vida moderna es que no está pintando grandes temas o sea es la ruptura tanto con el neoclasicismo como con el romanticismo pinta gente en la calle entonces Baudelaire muere con eso y escribe sobre el dandy este que es el en el libro y sobre lo moderno que son los temas más fuertes en ese libro estas cuatro categorías las analiza Benjamin en Baudelaire bohemia quien me ayuda que es un bohemio si bien y bien en que se escucha termina está muy bien la bohemia ahora el bohemio como dice como es tu nombre como dice Lucas toma una decisión que es pelearse contra los valores sociales instituidos básicamente los valores sociales instituidos en la París del siglo XIX es la nueva vida de la burguesía o sea es una manera contra la burguesía podés entrarle de distintos modos cuando todavía podíamos entrarle a la burguesía ya no lamento pero en esa época todavía se podía entonces una de las formas que aparece es la bohemia la bohemia es como digamos nosotros lo tenemos más asociado como a una decisión de despliegue de lo vocacional Lucas hablaba de una vida alegre liguemos lo alegre a lo vocacional frente a lo instituido por el mercado entonces el bohemio se coloca por fuera de todo lo que el sistema de normas sostiene que hay que cumplir para ser un ciudadano pero no renuncia a la ciudadanía muestra que se puede vivir de otra manera yo soy poeta poder leer el bohemia y de qué trabajas no trabajo soy poeta no pero de qué trabajas en la vida digamos de qué vivís vivo vivo pero y qué carrera haces no hago carrera escribo y qué haces todo el día escribo pero de qué digamos cómo conseguís la comida la consigo no pero vendés los poemas no en pedo y para qué escribís porque me realizo en la escritura y quién lee tus poemas la gente que quiera pero que no los vendés no nada es otra lógica ¿sí? no es la lógica del que hace de la bohemia una marca para ganar plata no eso ahora esa es la post bohemia hablemos en este momento de realmente un estar por fuera de la lógica del sistema el problema es que hoy no se puede estar por fuera de la lógica del sistema porque no hay fuera de la lógica del sistema entonces no se puede ser bohemia o no porque no se quiera sino porque no hay donde pero en esa época era más fuerte ¿no? pero es esto en una época en la que se empieza a constituir con tanta fuerza el sistema de mercado entonces es muy fuerte el lugar de los actores o sea el arte es quien da muchas de las expresiones bohemias digamos que rompen con las buenas costumbres que rompen con lo que la sociedad espera de uno en nombre de cierto instinto vocacional ¿no? hay una asociación después en la década del 20 hay como una nueva bohemia ya nada que ver con su origen más puesto en los artistas y el último momento de la bohemia ya son los 60 ¿no? son como momentos que uno va viendo sus diferentes expresiones los 60 ya es otra cosa ya es el hippie erroñoso ¿no? lindo lindo y erroñoso eh spleen ¿qué es el spleen? ¿la conocen? no 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 divague no no la tenía por ahí melancolía hay algo de melancolía ¿con? así se escribe spleen spleen remite en realidad al vaso a un órgano este un órgano ¿no? ¿que deambula el órgano? no el vaso no ¿no? ¿por qué lo asociás con eso? ¿no? ah perdón no lo miraba él no no pero divagante tampoco no que deambula tampoco ese es más el flaner ¿no? ¿paramos acá? bueno spleen es tedio está bien lo de melancolía pero habría que distinguir la melancolía del tedio en realidad en latín sería tedio bueno escribamos así witae que es hastío existencial spleen o sea el mundo moderno nos llena de objetos nos llena de cosas nos llena de aparatos nos llena de artefactos de obligaciones está todo tan lleno que lo que me genera esa totalidad es una profunda sensación de vacío pero es peor que el vacío porque es más hastío estar hastiado el hastío es como un aburrimiento pero no aburrimiento con un tipo me aburro de ver este programa de televisión me aburro de estar con vos me aburro de llevar a los chicos al colegio no es me aburro de todo me aburro de estar qué sería aburrirse de estar es tremendo es peor es peor que una depresión es una sensación de no pertenencia o sea y no es matate porque si me matara me hastiaría también o sea es desgano esencial nada me mueve nada ni siquiera las ganas de matarme porque ya es ganas o sea estoy paralizado todo me molesta aparte el hastiado es como todo me molesta me molesta la luz me molesta el calor me molesta la gente me molesta estar parado me molesta estar me molesta la molestia todo hastío existencial sí pero es es como una alienación no por algo concreto de nuevo no es que estoy alienado por el trabajo estoy alienado por estar pero por qué porque el tiempo que me toca vivir es un tiempo que se me digamos me me bombardea a objetos a cosas me llena todo de tal modo que me repliego y no encuentro nada porque el mundo de la cosificación me vació entonces me encuentro con ese hastío el primero de los poemas del splint de París dice algo así como estoy caminando dice estoy caminando por París veo el cielo gris gran figura del hastío el hastío es domingo subioso y gris y siento dice siento el peso del cielo en mis hombros siempre me partió esa imagen o sea me pesa el cielo boludo me pesa el cielo es tremendo porque está arriba está o sea te tiene que pesar tenés que estar mal para que te pese el cielo si no lo sentís bueno eso es el splint ¿qué hace el splint? ¿qué hace Baudelaire con el splint? ¿qué hace con ese hastío? escribe muy bien literatura como zafo ¿qué hago con ese hastío? escribo escribo y escribo esto la melancolía el hastío son los grandes motores de la literatura de la melancolía vamos a hablar con Heidegger la clase que viene Heidegger trabaja el tedio el ay ¿qué dije recién? la melancolía el tedio la melancolía pero para Heidegger el tema es la angustia va por ahí porque digamos fíjense el tedio es tedio frente al todo el todo que me inunda la angustia al revés es angustia frente a la nada el todo lo que me genera es hastío la nada lo que me genera es angustia y la angustia es peor que el hastío porque el hastío es como es una sensación de mierda pero es frente a una totalidad hay como un desmarque en algún punto y hay creatividad la angustia anula porque la nada no es nada tremendo pero vamos a anonadarnos un poco con Heidegger dentro de un mes que es noviembre no sé el dandy ¿qué es un dandy? difícil ¿qué? Isidorito Cañones dice acá una persona adulta muy adulta creo que Isidoro Cañones no hablo de vos pero creo que Isidoro Cañones no solo era del siglo pasado sino que era de la primera mitad del siglo pasado que es peor que el siglo pasado bueno Perón también era de la primera mitad del siglo pasado no digo nada no es lo mismo ¿no? Playboy y Bombiván porque el Bombiván es tiene como un elemento choto el Bombiván es un aprovechador en cambio el Playboy también ¿no? no sé ¿qué es un Playboy? ¿quién dijo? ¿qué sería un Playboy? ¿pero qué sería? ¿qué llamaría? ¿no escuché? ah, un Playboy un chico que juega perfecto ¿pero qué? ¿estás queriendo decir otra cosa ahí? estás seduciendo estás seduciendo un ganador un ganador un langa muy buena el dandy es un galán pero es un galán muy particular ¿de quién decimos un dandy? ¿no? no decimos de todo ganador o de todo langa tiene estilo tiene estilo está bien envió Casares está bien ¿pero qué sería un dandy hoy? por ejemplo ¿quién sería un dandy hoy? difícil ¿un metrosexual? ¿que está ahí? no el dandy se rodeaba con la burguesía bien bien me encanta nadie lo escuchó porque está justo acá pero yo yo traduzco está muy bien a ver pongamos el acento en esto el dandy en esa época era muy particular surge en esa época como figura digamos tiene algo de bombiván porque el dandismo surge como una forma digamos se liga en algún punto con la bohemia porque tiene como una forma de aprovechamiento para su propio sostén o sea el dandy básicamente es un seductor antes que un ganador es un seductor ¿un qué? bacán no escucho no pero bacán tiene la seducción como un fin en sí mismo yo no lo veo de bacán porque es más al revés o sea a ver lo explico ¿qué hace un dandy? seduce lo que venga lo que venga no discrimina no discrimina es un seductor que hace de la seducción su propio propósito casi como dando vuelta en el vacío ¿no? el seductor el deseante que nunca colma su deseo porque está todo el tiempo seduciendo no importa la presa pobre de nosotros que se vea seducido por un Sandy iba a decir que era un postrecito de dulce de leche o era el primer amor de mi vida Sandy que es la novia de John Travolta en gris el compadrito mi primer amor puber pero digamos el dandy seduce y ese deseo no se colma nunca todas las personas que caen bajo su presa no importan en tanto personas una vez que es alcanzado el objetivo el dandy lo expulsa y sigue buscando es casi una caricatura de la modernidad ¿no? ¿por qué? es una caricatura de la modernidad porque la modernidad es eso es una especie de búsqueda frenética de lo nuevo por sí mismo Dorian Gray Oscar Wilde ahí está todo el dandismo inglés ahí presente en ese sentido es un esteticista es alguien que está en el detalle el dandy del siglo XIX seduce con la cita con el eruditismo también con los nuevos artefactos tecnológicos que empiezan a aparecer pero como dijo alguien por ahí tiene estilo básicamente el dandy francés lo que hace Baudelaire y muchos de sus amigotes bueno hay un gran personaje ahí que no vamos a hablar hoy que es Artur Rambeau que ya es digamos un escándalo en relación a Baudelaire ¿no? que enamora al pobre Berlain que lo vuelve loco digamos ya es como una situación así de de circulación del deseo y de un sufructo de lo erótico muy fuerte pero era muy común que el dandy sedujera a las mujeres de la alta burguesía que están en los cafés de París al pedo porque sus maridos son los dueños de las nuevas fábricas de la revolución industrial que están ahí digamos explotando obreros y llenándose los bolsillos de plata entonces ¿qué hacían los dandys? seducían a esas mujeres y se sostenían su vida con el dinero de ellas y pertenecen a ese círculo está muy bien lo que decís o sea en ese sentido transan si uno se pone en un lugar así más utópico si quieren transan porque viven de esas mujeres pero no es que le sacan plata para ser como los maridos de Susana Jiménez para ser millonarios digamos sino que lo que hacen es seguir siendo dandys ellos necesitan como se visten divinos y no sé qué necesitan sostener su vestuario entonces terminan prostituyéndose tiene mucho de prostitución masculina el dandismo aunque es una figura plenamente machista no hay dandys mujeres no hay una qué sería la expresión de la dandys mujer una mujer en actitud de seducción permanente no es dandys es histérica ¿no? alguien mandó Wandanara acá no importa entiendo que es la hora fue como el reloj que dijo che ya termino la París de esa época la París de esa época es una París digamos donde hay muchos puentes ¿vieron esos típicos puentes? qué malo que estoy dibujando ¿no? pero esos típicos puentes de París donde digamos por arriba del puente va la burguesía en los nuevos autos porque empiezan a surgir esa mierda es un auto empiezan a surgir los nuevos artefactos van viviendo su fantasía burguesa yendo a la ópera cruzando los puentes ¿no? y el dandy probablemente acá tomo lo que decía muy bien él el dandy esté compartiendo ese ese camino hacia la ópera o sea haciendo parte de la burguesía Benjamin dice muy bien es una caricatura dice el dandy es una caricatura de lo moderno porque lleva lo moderno a un extremo casi caricaturesco y mientras el dandy está ahí arriba el que va a llegar por acá abajo y se va a juntar con las prostitutas los lincheras los drogadictos los delincuentes es el flaner el flaner flaner ¿sí? es una palabra que en francés significa algo así como paseante el que pasea dandy de día flaner de noche se decía de Baudelaire ¿no? o sea porque es esa esquizofrenia que es termina la luz del dandismo y a la noche el flaner salía a pasear a pasear por la ciudad a que la ciudad lo sorprenda esa es la idea del flaner una ciudad una París que ahora con la modernización empieza a tener de nuevo novedades y el flaner se deja llevar a extrañarse por aquello con lo que la ciudad lo puede asombrar a recuperar la capacidad de asombro ustedes conocen muy bien a un flaner que justamente es una cita directa de esta época que es el personaje masculino de Rayuela Horacio Oliveira de la novela de Cortázar un flaner alguien que iba a caminar por París y en esa flanereada se encontraba ¿cuándo? se la encontraba a su amor la maga que deambulaba ahí sí es una deriva es un deambulante eso es un flaner buscando que la casualidad pueda más que la causalidad dejándose totalmente llevar por la sorpresa pero el flaner casi como un presurrealista busca romper la lógica digamos de la razón entonces cuando el flaner llega a una esquina y de un lado sale una calle completamente iluminada y reconocida y del otro lado una calle desconocida y oscura se mete ahí va siempre buscando lo extraño y se ve una puerta abierta donde no hay que meterse se mete ahí o sea termina siempre en lo peor de la noche con la peor de las gentes y en esa en esas zonas de lo peor encuentra el flaner como en el poema de Brecht la otra cara la historia la historia de los derrotados es como que el dandy pone en evidencia la cultura de los vencedores y el flaner en ese paseo ilógico en ese paseo poético termina encontrándose con los grandes derrotados de la historia los que están abajo del puente nada mejor expresión que esta de los contrastes de la modernidad no lo van a encontrar en ningún lado los ojos de los pobres y el dandy y el flaner uno arriba y otro abajo del puente cuanto de estos contrastes siguen sobreviviendo y siendo totalmente representativos del mundo en el que vivimos señoras señores terminó la clase muchas gracias 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 nos vemos en un mes gracias 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 gracias